A continuación le ofreceré en exclusiva detalles sobre el encuentro que sostuvo el presidente Luis Abinabel con Blinken a puerta cerrada. Durante este encuentro ambos discutieron temas relacionados con la economía, la crisis en Haití y también en Venezuela. El secretario de Estados Unidos y el presidente de la República Dominicana discutieron a puerta cerrada diversos temas, entre ellos sobre los derechos humanos, la prosperidad económica y la seguridad regional. Sin embargo la crisis en Haití, país fronterizo con la República Dominicana y devastado por la violencia, denominó en la conversación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a la República Dominicana para una visita de un día después de aterrizar en el vecino país el jueves, en donde dio apoyo a la misión respaldada por la ONU y liderada por Kenia para luchar contra las pandillas en Haití. El secretario de Estado de Estados Unidos dijo que había hablado con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sobre las inquietudes de este en relación con Haití, que comparte la isla española con la República Dominicana. Abinader por su lado declaró ante la prensa que su gobierno está preocupado por la falta de recursos para la misión y por los miles de reclusos que escaparon después de que las bandas armadas haitianas tomaron por asalto dos prisiones importantes de Haití a principios de año como parte de un ataque coordinado. La crisis de Haití ha provocado un aumento en el número de inmigrantes que intentan ingresar a la República Dominicana, dijo Abinader, y añadió que están debordando la capacidad de las escuelas y hospitales. Con relación a la crisis en Haití y su impacto en la región, Blinken reconoció el viernes durante la rueda de prensa con el presidente Luis Abinader que la crisis por la que atraviesa Haití desde hace años repecute en todo el hemisferio occidental y se comprometió a seguir trabajando para que el vecino país Haití sea exitoso. El tema de Haití es un reto y es muy complicado porque se trata de asuntos que se remontan a muchos años, son problemas muy arriesgados, puntualizó el alto funcionario estadounidense. En su visita a Haití, Blinken se reunió con las autoridades de transición y anunció un aumento de la ayuda humanitaria de 45 millones de dólares y prometió trabajar durante la Asamblea General de Naciones Unidas para incrementar las contribuciones internacionales a la misión de seguridad. Con relación a la presión que ejerce Haití hacia la República Dominicana, en su comparecencia junto a Blinken, el presidente Luis Abinader dijo que la crisis en Haití ha incrementado la presión migratoria hacia la República Dominicana afectando servicios públicos como escolar y la salud, además de generar riesgo para la seguridad del país. El gobierno dominicano recordó que en los hospitales públicos de la República Dominicana el 14% de los internos y el 34% de los partos son de inmigrantes indocumentados haitianos. En ningún sistema de salud del mundo ocurre esto, manifestó el gobernante Abinader. El mandatario dominicano Luis Abinader también destacó que la presión migratoria incide en la matrícula del sistema escolar dominicano, donde el 6.5% de los estudiantes y unos 147.000 son de nacionalidad haitiana. Abinader prevé durante su encuentro con Blinken que se normalicen las relaciones con Haití, pero sin que la República Dominicana sea afectada. Así también durante su encuentro fue notoria la preocupación de Blinken y Abinader con relación a Venezuela. También exhortaron a tomar precaución por lo ocurrido en las elecciones del pasado 28 de julio y que favorece a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela de forma fraudulenta ante este tema. Tanto Blinken como Abinader se refirieron al respecto. En el caso del mandatario dominicano, este respondió a la amenaza del ministro de justicia venezolano. Así que también prepárense para que escuchen la respuesta de Abinader ante estas amenazas y también lo que dijo Blinken al respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Reinterando firmemente la preocupación de los Estados Unidos por la situación de Venezuela tras unas elecciones en las que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber sido más clara, pero lamentablemente esa voluntad y sus votos no se vieron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces. El salón de embajadores del Palacio Nacional, el excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, y su excelencia señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Damas y caballeros, sean bienvenidos a este encuentro con la prensa en el marco de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos. Le saludamos este viernes 6 de septiembre del año 2024. Saludamos al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Su excelencia señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Nuestro saludo, tanto a la delegación de la República Dominicana como a la delegación invitada de los Estados Unidos. Prensa nacional e internacional que nos acompañan, señoras y señores, muy buenos días a todos. De inmediato tiene la palabra el excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Su excelencia señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Señor José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. Señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Parides Raful, ministra de Interior y Policía. Señor Rubén Cilie, viceministro para Asuntos de Política Exterior. Señora Patricia Aguilera, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Señor Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Señora Isabel Coleman, administradora junta de la USAID. Demas representantes que integran la delegación de los Estados Unidos de América que nos acompañan. Funcionarios del gobierno presente, miembro de la prensa local internacional. Señoras y señores. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, por su visita a la República Dominicana, un gesto que manifiesta la fortaleza de nuestra alianza bilateral y que en el contexto actual es una reafirmación de que las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos atraviesan uno de sus mejores momentos históricos, fundamentadas en una cooperación respetuosa, sólida y continua en temas claves como la seguridad regional, la prosperidad económica, los derechos humanos y la estabilidad democrática en nuestra región. En la reunión de hoy, manifestamos nuestra preocupación por la crisis en Haití, donde el gobierno de transición enfrenta serios desafíos. La insuficiente cooperación en seguridad y el escape de miles de presos agravan la situación. Solicitamos detalles sobre el despliegue de más contingentes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, MSS, y sobre los recursos necesarios para fortalecer el fondo fiduciario de la ONU. Recordamos también, además, que es esencial renovar el mandato de la MSS en octubre. 2. La crisis en Haití ha incrementado la presión migratoria hacia nuestro país, afectando nuestros servicios públicos y generando riesgos para nuestra seguridad. Esta presión se refleja en la matrícula de nuestro sistema escolar público, donde el 6.5% de los estudiantes, unos 147.000, son de nacionalidad haitiana. Además, en nuestros hospitales públicos, el 14% de los internamientos y el 34% de los partos son de inmigrantes indocumentados haitianos. En ningún sistema de salud del mundo ocurre esto. 3. Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la trata de personas, implementando recomendaciones internacionales y presentando una reforma legislativa para proteger mejor a las víctimas, especialmente a las menores de edad. 4. Hemos conversado sobre las formas de establecer la seguridad regional enmarcado en la Iniciativa de la Seguridad de la Cuenca del Caribe. 5. Expresamos nuestra preocupación por la situación en Venezuela, especialmente por la orden de arresto en contra del principal candidato opositor, y seguiremos apoyando las resoluciones de la OEA y abogamos por una respuesta hemisférica coordinada con la ONU. 6. Recordamos que la República Dominicana será la sede de la décima Cumbre de las Américas en diciembre del 2025 en Punta Cana. También invitamos a la delegación de los Estados Unidos al evento especial en diciembre de este año 2024 para celebrar el 30 aniversario de las Cumbres en el que analizaremos su evolución y perspectivas futuras. 6. Reiteramos nuestro compromiso con la colaboración y cooperación entre ambos países para el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regional, respetando las naturales diferencias de perspectivas en algunos temas. Señor presidente, gracias por su cálida hospitalidad, su cálida bienvenida, pero más que nada gracias por su liderazgo y su asociación, algo que los Estados Unidos valora muchísimo. Dos de mis colegas también han viajado recientemente a Santo Domingo, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, y la administradora de USAID, Samantha Power. Esto es una prueba más mediante estas reuniones importantes. Recalca la importancia que le da a los Estados Unidos, a la asociación entre los Estados Unidos y la República Dominicana, la importancia que tiene para nuestros países, la región y cada vez más la importancia que tiene para todo el mundo. Y tengo unas cosas que decir al respecto. La República Dominicana ya es la economía más grande del Caribe y una de las economías que está creciendo más rápidamente en Latinoamérica. Juntos, los dos países están impulsando más crecimiento y ampliando las oportunidades inclusivas para las personas en tanto la República Dominicana como los Estados Unidos. El mes pasado firmamos un acuerdo de cielos abiertos que permitirá más vuelos comerciales entre nuestros países, lo cual generará más comercio, turismo y empleos. Hoy voy a reunirme con varios estudiantes y maestros de las decenas de miles de dominicanos que los Estados Unidos han ayudado a preparar para empleos en la economía y mediante la capacitación en inglés. Estamos lanzando una nueva iniciativa entre tres universidades dominicanas y estadounidenses para darles a los estudiantes dominicanos capacidades para tener éxito en la industria de los semiconductores. También voy a anunciar la primera fase de una inversión de la cadena de suministro mediante USAID. Inicialmente, tres millones de dólares que le ayudarán al gobierno dominicano a mejorar la capacitación para la fuerza laboral, construir parques industriales y atraer a las industrias de alta tecnología en la República Dominicana. Este programa va a adelantar las prioridades de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que incluye a una decena de países para modernizar las relaciones económicas, mejorar las protecciones para el trabajador y hacer más resilientes nuestras cadenas de suministro críticas. Le agradecí al presidente por el liderazgo de la República Dominicana en este esfuerzo, especialmente en la promoción de la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho que compartimos. El presidente y yo hablamos de la situación en Haití. La inseguridad ahí le preocupa no solamente al pueblo haitiano, sino también a sus vecinos aquí en la República Dominicana y en todo el hemisferio. En Puerto Príncipe, ayer tuvimos la oportunidad de hablarlo. Refirmé el compromiso de los Estados Unidos con la misión de seguridad multinacional y los esfuerzos más amplios para promover la paz y la prosperidad en Haití. Y hoy le di las gracias al presidente por su trabajo tan vital para movilizar a la comunidad internacional para hacer más por Haití. Esta es una responsabilidad colectiva que nace de nuestros valores compartidos, de tratar de ayudarles a las personas necesitadas, pero también por interés, por las repercusiones en Haití. Se siente mucho más allá de Haití. Nuestros dos países están cooperando también mediante la iniciativa de seguridad de la cuenca del Caribe para abordar el crimen transnacional, luchar contra el tráfico de drogas y hacer más seguros a nuestros ciudadanos. Gracias en parte a estas iniciativas, las autoridades dominicanas el año pasado incautaron más de 100 toneladas de estupefacientes ilícitos del 2020 al 2023, más que en los 15 años anteriores. Esto demuestra dos cosas, el creciente éxito que hemos tenido y también la magnitud del desafío. Estamos comprometidos con trabajar en esto juntos para fortalecer aún más nuestros esfuerzos tan importantes. Aquí también felicito al presidente por su liderazgo y que está mostrando él y la República Dominicana. Mediante la alianza PAC 2030, que anunció la vicepresidenta Haguez en el 2022, los Estados Unidos, la República Dominicana y la comunidad del Caribe estamos trabajando juntos para abordar la amenaza urgente del cambio climático, mejorando la agricultura climáticamente inteligente, invirtiendo en infraestructura verde y elaborando tecnologías renovables. Estamos defendiendo también nuestros valores democráticos compartidos. El presidente Abinader ha mostrado liderazgo realmente en abordar reformas importantes, como el de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de un poder judicial independiente. Los Estados Unidos están comprometidos con trabajar junto con el pueblo dominicano para apoyar estos esfuerzos, capacitando a los funcionarios dominicanos para luchar contra el fraude y el abuso y también en la promoción de los derechos humanos y los derechos de trabajadores, como lo mencioné con dirigentes sindicales el día de hoy. Y estamos agradecidos con la República Dominicana por ser anfitrión de la siguiente Cumbre de las Américas para construir una región más competitiva, sostenible y democrática. Señor presidente, cuando usted se reunió con el presidente Biden en la oficina Oval en noviembre, usted dijo, y cito, el pueblo dominicano somos sus amigos, el pueblo dominicano somos sus aliados y el pueblo dominicano somos sus socios. Los Estados Unidos y yo estamos sumamente agradecidos por eso, ya sea que se trate del trabajo que hemos avanzado hoy, los millones de dominicanos americanos que han enriquecido los Estados Unidos, incluido la familia del propio presidente, me complace decir que esta amistad y esta alianza, esta asociación nunca ha sido más fuerte. Muchas gracias. Concluidas las palabras de su excelencia, señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, abrimos una breve sesión de preguntas y respuestas. Una pregunta al secretario de Estado, la historia de la República de Haití ha estado marcado por la violencia y la inestabilidad política en los últimos siglos, algo que no viene de ahora y se ha visto poco interés de la comunidad internacional por la misión de paz que ha enviado la ONU. Ante esta situación, ¿cree usted que Haití es un país viable? ¿Qué más cree que puede hacer la República Dominicana para Haití? Muchas gracias y por supuesto que tiene toda la razón. Este ha sido un desafío de larga data y lleva ya varias décadas y precisamente por eso no creo que podamos minimizar la magnitud de este reto. Pero también creo que tampoco podemos minimizar la importancia de abordarlo y de abordarlo juntos por el impacto que tiene, primero que nada, para el pueblo haitiano, que merecen algo mejor, pero también por el impacto que tiene en todo nuestro hemisferio, en la República Dominicana, como lo ha dicho el presidente, en los Estados Unidos y en muchos países más. Y creo que sí hay una voluntad colectiva creciente de hacer algo al respecto. Como lo dije ayer en Haití, creo que hemos visto un progreso real durante los últimos meses sin minimizar la magnitud de los retos que quedan. Los países en esta región, nos reunimos en Jamaica hace unos meses con los Estados Unidos, con CARICOM, con otros países interesados y juntos apoyamos una transición concebida y liderada por Haití. Y en los últimos meses hemos visto ahora la creación de un consejo presidencial para la transición, un gobierno de transición, primer ministro, ministros y ojalá pronto la creación de un consejo electoral que supervisará elecciones el año entrante, que es vital para que Haití siga con un rumbo democrático. Pero sí es un reto. A la vez, tenemos el compromiso de los países de todo el mundo, literalmente, para ayudarle a Haití a recuperar su seguridad, recuperarla de las bandas y ponerla en manos del Estado y del pueblo haitiano. Y en el espacio de pocos meses, repito, se ha desplegado el contingente keniano y quisiera agradecerle al presidente Buto de Kenia por su apoyo. Ahora tenemos unos 383 a partir de ayer kenianos que están trabajando para apoyar el trabajo de la Policía Nacional Haitiana. Hay otros países en la región y fuera de la región, El Salvador, Jamaica, Canadá y países fuera del hemisferio. Todos están apoyando con recursos financieros, con efectivos, con equipo para esta misión. El mandato de la misión se tiene que renovar. Esto es algo de lo que vamos a hablar en Nueva York porque va a vencer en octubre y estaremos todos juntos en la Asamblea General de la ONU. Y voy a reunir a los ministros de muchos países interesados para fortalecer y ampliar nuestro apoyo. El presidente y yo estamos muy de acuerdo en que el fundamento para el progreso en Haití debe ser la seguridad y que esto tiene que ser algo que las autoridades, el Estado y al final lo controlen el pueblo haitiano y no las bandas. Nuestra primera tarea es lograr eso. Y como lo dije ayer, hemos visto ya algo de progreso. La reapertura del aeropuerto, la reanudación de vuelos, el que se haya retomado el hospital principal en Puerto Príncipe. Ya se han abierto algunas calles importantes. Las personas están empezando a salir a sus vecindarios. Estamos viendo ahora más personas que confían más en mandar a sus hijos a la escuela, que pueden salir al supermercado. Esto está empezando, pero tiene que ser aso sostenido. Y por último, creo que también reconocemos que tenemos que poner de nuestra parte y tratar de crear oportunidades económicas para el pueblo haitiano. Porque la seguridad es el fundamento, pero las personas también tienen que saber que pueden alimentar a sus familias, que las pueden mantener en casa, en Haití. Tenemos un programa que lleva ya más de una década para tratar de fortalecer las capacidades haitianas. Tenemos leyes en nuestro país que impulsarán inversiones en Haití, específicamente en un sector tan crítico, el sector eléctrico. Los Estados Unidos ya está ahí y estamos trabajando juntos en el hemisferio. Espero que podamos encontrar más formas de crear oportunidades para los haitianos. Quiero agradecer al presidente por todo lo que ha hecho para aportar a la misión MSS y también por reunir el apoyo de otros países para apoyar este mandato. Y estaremos trabajando juntos en las Naciones Unidas para que esto se renueve. Gracias. Sí. Esta pregunta es para ambos, para el secretario Blinken y el presidente Abinader. Bueno, usted, secretario Blinken, ha pedido un camino hacia la normalización de las relaciones entre Haití y República Dominicana, atendiendo a las dificultades que hay con la implementación, por ejemplo, del acuerdo de cielos abiertos, las tensiones fronterizas, incluso el sentimiento haitaitiano en algunos sectores de la sociedad dominicana. ¿Cómo se puede avanzar o cómo creen ustedes que puede avanzar ese camino hacia la normalización? Y, si me permiten, una segunda parte de la pregunta, si han podido hablar de cooperación en cuanto a sanciones con Venezuela y atendiendo también a lo que ha ocurrido recientemente con los dos aviones presidenciales retenidos aquí. Gracias. Sí, nosotros conversamos sobre los temas de Haití y también los retos que tenemos. Y nuestra intención es tratar de normalizar, en la medida de lo posible, las relaciones, pero siempre respetando y cuidando la seguridad de la República Dominicana. La prioridad de nosotros como gobierno es la seguridad de los dominicanos. Y ellos han tenido una situación que están afectados gravemente por la seguridad, de la cual nosotros hemos sido empáticos y desde nuestro discurso en las Naciones Unidas en septiembre de 2021 lo hemos estado alertando durante tres años y gracias ya también al esfuerzo de Estados Unidos, pues tenemos una fuerza de paz en Haití. En la medida en que ellos puedan avanzar con su seguridad interna, nosotros también podemos avanzar en la normalización de las relaciones como la apertura de los viajes. Y eso lo discutimos en esta reunión. Bueno, sobre el tema de Venezuela, conversamos también nuestra preocupación y seguiremos trabajando con la comunidad internacional y los demás países para defender la democracia y lo que es el deseo del pueblo venezolano. Y simplemente agregaría que estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente y creo que por supuesto que sí es un reto y es complicado el tema de Haití. Son asuntos y una historia que remonta hace muchos años, como ya se mencionó, y son problemas muy agregados. Pero creo que lo que sabemos es lo siguiente. Nuestros futuros y nuestros destinos están unidos. Haití, los Estados Unidos y otros países en nuestro hemisferio. Lo que sucede en Haití, me parece que primero que nada es cuestión de necesidad humana y de interés humano porque las personas están sufriendo mucho y todos queremos ayudar. Pero como lo dije, también esto tiene consecuencias, repercusiones para los países en todo el hemisferio, empezando aquí con la República Dominicana, pero también los Estados Unidos. Así que tenemos un gran interés en ayudarle a Haití para que sea exitoso y estamos trabajando en esto juntos. Estamos comprometidos ambos con asegurar que el apoyo esté ahí para que Haití pueda recuperar a su país de las bandas. Y estamos encontrando maneras de generar más oportunidades para el pueblo haitiano. Y por supuesto, asegurar que las personas reciban un trato humano en todo el hemisferio. Eso es muy importante y creo que es una agenda compartida muy importante. Pero como lo dije, hay mucha historia. Esto lo reconocemos y lo entendemos. Creo que los Estados Unidos podrá y seguirá desempeñando una función que podrá ayudar a resolver los problemas y los retos, al igual que algunas de las organizaciones hemisféricas. En cuanto a Venezuela, como lo dijo el presidente, sí, también hablamos de esto. Y simplemente diría dos cosas. Nos preocupa mucho la trayectoria en Venezuela tras las elecciones, en la que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber quedado más clara. Desafortunadamente, esta voluntad y sus votos no fueron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces. El poner a Venezuela en una trayectoria democrática es de suma importancia. Primero que nada, para el pueblo venezolano. Pero de nuevo, creo que hemos visto a los países en todo el hemisferio y más allá del hemisferio expresar sus graves preocupaciones por la situación en Venezuela. Y estamos trabajando muy de la mano con organizaciones regionales y también con la República Dominicana, con Brasil, Colombia, México y otros países preocupados que saben también que el futuro en Venezuela también les afecta. Y es que estamos decididos en ver a Venezuela volver a un rumbo democrático que refleje la voluntad del pueblo venezolano. En cuanto a la incontación de los aviones, lo hemos hecho quedar muy claro. Vamos a implementar nuestras sanciones y si encontramos que ha habido violaciones, actuaremos. Eso es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo. Buenas tardes, mi pregunta es para ambos. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Diosdado Cabello, quien amenaza al país con una clara intención de chantaje con respecto al petróleo, luego de que el Estado Dominicano respondió legítimamente a una gestión judicial de los Estados Unidos? Y si me permiten una segunda parte de la pregunta, también hay un segundo avión de Maduro en el país, en el aeropuerto Joaquín Balaguer, se lo van a llevar también y cuál es el destino de esas aeronaves. Bueno, la República Dominicana ha trabajado para mejorar la calidad de vida de su gente, disminuir la pobreza y en los últimos años ha llegado a ser la séptima economía de Latinoamérica, sin tener petróleo, sin tener hidrocarburos, pero con un gobierno que trabaja a favor de su gente, con transparencia y respetando la democracia y los derechos humanos. No tenemos petróleo, pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela. Así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y los seguiremos defendiendo siempre, donde sea, hasta que vida tengamos. Y seguiremos defendiendo también esos derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela, no importa quién opine lo contrario o quién pueda tener algún tipo de amenaza que no nos molesta en lo más mínimo. Sobre el otro tema, no tenemos ninguna otra notificación legal hecha a través de nuestro sistema y por el gobierno norteamericano de esa otra aeronave, pero ellos pueden hablar sobre ello. Puedo repetir lo que dije hace un momento, es decir que hemos hecho cumplir con nuestras sanciones y lo seguiremos haciendo cuando sea apropiado. Muchas gracias, Michael Birnbaum de Washington Post, señor secretario. Hemos visto informes hoy sobre el hecho de que fue asesinado un estadounidense en Cisorbania. ¿Puedo hablar sobre lo que usted sabe del asesinato de estadounidense? ¿Cuál es su mensaje para los estadounidenses? ¿Puedo hablar sobre el asesinato de estadounidense en un país que está matando a ciudadanos estadounidenses? ¿Y llega en algún momento el momento en el que matar a los estadounidenses en esa región podría llevar a un cambio en la política estadounidense sobre las armas que son enviadas? Y señor presidente, quisiera preguntarle por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Ha tenido comunicación con la campaña de Trump y que están haciendo para aislar a su país o protegerlo contra la posibilidad de posibles cambios en la política exterior de los Estados Unidos? Michael, gracias. Primero, quisiera ofrecer mi profundo pésame del gobierno de los Estados Unidos al familiar de Suárez-Guillaga. Ahora, es deplorable esta trágica pérdida. Ahora bien, lo más importante que hay que hacer es reunir los hechos. Y estamos en el proceso de hacerlo y estamos sumamente enfocados en obtener esa información. Y cualquier acción que tomemos será impulsada por los hechos. Lo primero es lo primero. Debemos averiguar qué fue exactamente lo que sucedió. Y vamos a llegar a las conclusiones necesarias según los hechos. Me han escuchado decir muchas veces antes, yo no tengo una prioridad que sea más alta que la seguridad y la protección de los ciudadanos de los Estados Unidos en todo el mundo, estén donde estén. Esto es algo que tomo con la máxima seriedad. Cuando tengamos más información, la vamos a compartir. El gobierno de la República Dominicana estará disponible y según sea necesario, actuaremos. Nosotros, como presidente de la República Dominicana, no nos involucramos en los temas electorales de otros países, especialmente de Estados Unidos. Y después trabajaremos con la decisión del pueblo norteamericano y con su gobierno, como hemos trabajado en otras ocasiones. Terminada esta sesión de preguntas y respuestas, damos por concluido este encuentro con la prensa. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!